Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. La Monarquía Romana y su Organización La época de la Monarquía Romana abarca desde la fundación de Roma en el 753 a.C. hasta el año 510 a.C. Y pese a que lo único que se sabe de su fundación es solo a través de leyendas, lo que sí es un hecho es que en la península itálica convivieron distintos pueblos que eran la tribu de los latinos en el centro, la de los etruscos al norte y finalmente la tribu de los sabinos al sur. Y de la mezcla de estas tribus surge el pueblo romano. Los órganos políticos primitivos de Roma fueron la Gens, la familia, la tribu y las curias. La Gens era un linaje que abarcaba a un gran número de personas, emparentadas por origen y cuyos individuos tienen el mismo Nomen o Gentilisium, que vendría a ser algo así como el apellido. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película Gladiador, la escena donde le piden que diga su nombre? Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. En este caso, Máximo es el nombre individual o Praenomen, Décimo es el Nomen o Gentilisium e indica que pertenece a la Gens Décimo y Meridio es el Cognomen o nombre de familia concreta dentro de la Gens. Pues bien, en la época anterior a la organización de la ciudad, la Gens era la autoridad político-social de más importancia, por lo cual Roma puede considerarse una confederación de gentes que mantenían una independencia política pues contaban con sus propios órganos de gobierno, un jefe o pater que también era el sacerdote principal, sus propias normas de derecho y un régimen económico propio, además de sus propias deidades protectoras del grupo. Pero esta característica fue desapareciendo a medida que la Civitas fue ganando terreno como ente regulador de las relaciones particulares y que ofrecía más garantías políticas a los grupos. La falta de solidez de la organización estatal de los primeros tiempos de Roma convirtió a la familia en un elemento vital de la política. Al constituir la familia una Gens basada en presuntos orígenes comunes, la familia se organizó bajo la autoridad de un jefe, el Paterfamilias, quien poseía poderes absolutos de orden político, judicial y religioso. La tradición dice que Rómulo, primer rey romano, distribuyó a los ciudadanos que contribuyeron a la fundación de Roma en tres tribus, la de los Ramnes, formada por los latinos que tuvieron por jefe a Rómulo, la de los Tisies, constituida por los Sabinos que seguían al rey Titolacio y la de los Lúceres, integrada por ciudadanos etruscos que reconocían como caudillo al rey Lucumón. Aunque actualmente esta hipótesis ha sido descartada. Pero bueno, la población romana entonces se agrupa políticamente en 30 curias, 10 curias por cada tribu. Los integrantes de cada curia se reunían atendiendo a un criterio específico, como es la agrupación de carácter aristocrático. La Gens, cuyos miembros tienen un culto familiar especial, transmitido de generación en generación, siempre por vía masculina, son familias ligadas entre sí, como ya se mencionó, por el mismo nombre Gentilicio, cada una de ellas bajo la autoridad de un Paterfamilias. Estos individuos, que son los que dirigen la vida política, religiosa y social de Roma, son los denominados patricios, y tienen una situación privilegiada en la sociedad. Son los meros chidos. Por otro lado, tenemos a los plebeyos, que son la gran masa de población. Existía por tanto, una gran desigualdad entre patricios y plebeyos. Con el tiempo, esto traería una serie de luchas que tendrían como objetivo el terminar estas diferencias entre individuos. En esta época, el poder público estuvo integrado por tres elementos, el rey, los comicios y el senado. El rey, en un principio, el rey fue designado por los comicios, ejercía el poder de por vida y de forma suprema, a pesar de que en los primeros tiempos estuvo restringido por la Gens y la familia. Poseía la facultad de organizar el estado, convocar y presidir los comicios y de designar a los miembros del senado. Sus atribuciones militares le otorgaban el comando de las legiones y la dirección de la defensa del estado, y las de orden internacional lo hacían representante de Roma en las relaciones con otros pueblos. Estaba autorizado para declarar la guerra y firmar tratados de paz. El primer rey, Rómulo, crea el senado. Al morir, su sucesor fue Numa Pompilio, un monarca piadoso que, según se afirma, introduce la práctica religiosa en Roma. Los siguientes monarcas, Tulio, Hostilio y Ancomarcio, son reyes guerreros que consolidan el poder militar. Tarquino el Antiguo, por su parte, concede más facultades al senado y aumenta a 300 el número de sus miembros. Después tenemos a Servio Tulio, quien realiza una reforma que toma como base el censo económico de la población y es conocida como Reforma Serviana. Esta trae como consecuencia la creación de los comicios por centurias. Finalmente, Tarquino el Soberbio, el último de los monarcas, es un déspota que pretende gobernar dictatorialmente y termina siendo destituido y desterrado. Y con él concluye la monarquía. Los comicios. La población romana se dividía a partir de la gens. Diez gens constituían una curia, diez curias constituían una tribu y diez tribus formaban una cívita. Los comicios eran asambleas de carácter legislativo político. El término proviene del latín comitium, que significa lugar al que todos van juntos o asamblea, y estaban integrados por todos los hombres libres capaces de portar armas. Existían dos tipos de comicios, por curias y por centurias. La tradición romana tiene por cierta esta división de las tribus en diez curias cada una, pero igual es una hipótesis que algunos tienden a descartar. Aún así, el criterio mayoritario se inclina a aceptar que la curia fue una distribución hecha en atención al domicilio. Las curias tenían dos funciones principales, una militar, ya que proveían a las legiones cien soldados cada una, y la otra función era política, al constituir la unidad de votación, que eran los llamados comicios curiados. Pero la curia fue perdiendo su importancia con la reforma de Servio Tulio, que organizó el comicio en atención a otra unidad de voto, la centuria. El senado, por su parte, era en un principio un cuerpo de carácter consultivo, que apoyaba al monarca en sus labores de gobierno. Se integraba por cien miembros que eran nombrados por el rey, quien los elegía de entre los ancianos más sabios de la comunidad. Bueno, siempre y cuando dichos sabios fueran patricios, porque obvio los plebeyos no estaban calificados para ese puesto. Así es que este órgano era completamente aristocrático, pero no sería sino hasta la caída de la monarquía cuando este órgano adquiere un verdadero poder político, ya que es el único que sobrevive como cuerpo permanente de gobierno. Y pues más o menos así estaba el pedo por aquellos años. Igual y no ha cambiado tanto, las élites siguen en el poder, el gobernante designa placer altos funcionarios y a nadie le importa lo que opine la plebe jodida y apestosa. En fin, esto es todo por ahora, yo me despido, nos vemos en la próxima.